Muy bienvenidos y muy bienvenidas hoy en un horario muy especial, tarde para la Hora de Israel, pero es que recién ahora hemos terminado con todo lo que representan las clases cotidianas, también con nietos, Shurima, los nietos, es también un espacio muy consagrado aquí entre nosotros. Muy bien, nosotros estamos compartiendo el capítulo 11 de todo este tratado tan especial que se llama el Kiddush Ahodesh. En el capítulo 11, obviamente el Rambam nos estaba planteando los principios astronómicos para considerar la contemplación del nacimiento de la luna. Habíamos estudiado entonces en la semana que pasó este escenario, el capítulo 11, como lo pueden ver todos ustedes, y que había hablado eventualmente, el Rambam llamaba en la primera alajar, dice como se establecen las leyes mencionadas anteriormente, el tribunal hizo cálculos precisos y sabía si la luna nueva sería visible o no. En consecuencia estamos seguros de que cualquiera que tenga un espíritu y un corazón apropiado, que desee palabras de sabiduría y sondas para comprender los misterios, deseará conocer los métodos de cálculo utilizados para determinar si la luna nueva sería visible o no en una noche especial. No hay ninguna duda, como les dije la semana pasada y lo vuelvo a reiterar hoy, todos estos cálculos no resultan superfluos, solamente que para nosotros hoy somos una generación privilegiada, no como la generación que vivía en la época del Rambam, donde había que ser astrónomos para entender estas cosas. Hoy en día nosotros no necesitamos ser astrónomos, porque ya tenemos todo el esquema organizado. Entonces vamos a ver cómo el Rambam hoy nos lleva eventualmente a un escenario muy particular. Estábamos en la Lajá número 6, ¿no es cierto? Y a partir de esta decimos entonces la Lajá número 7. Bienvenidos y bienvenidas. Dice, los siguientes principios fundamentales deben ser conocidos por una persona como preludio de todos los cálculos astronómicos. Ya sea con el fin de determinar la visibilidad de la luna o bien para otros fines. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y estos son los principios, dice Rambam, que podemos desarrollar obviamente nosotros para poder entender todo esto. Lo primero que nos dice Rambam es que Dice, la esfera celestial se divide en 360 grados. Pero a su vez dice, Y por supuesto, con 12 constelaciones. Con las Mazalot. ¿De acuerdo? O sea, tenemos 360 grados. Ahora les voy a mostrar un gráfico que lo fotocopié del libro eventualmente. Y entonces dice, Hay 12 constelaciones. Cada constelación incluye 30 grados. Está claro, ¿no es cierto? Comenzando con la constelación de Arias, que es el Talé, el carnero. Cada grado contiene 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. Y cada segundo, 60 tercios. Puede continuar y dividir en más fracciones en la medida que desee. Este es todo el cálculo que hace Rambam. Entonces nos dice, en el llamado número 7, que la esfera celestial, quiere decir, se utiliza este término, porque desde la perspectiva del hombre, la tierra parece plana, y los cielos aparecen como una esfera que gira a su alrededor, de la cual solo la mitad es visible en un momento dado. Ya el Rambam, antes que Galileo Galilei, consideraba que el mundo era renozano. Se eligió el número 360 de los 360 grados, porque se puede dividir entre todos los números cardinales, excepto 7. Así dice el Perú. Entonces, decía el Rambam, aquí en el punto número 7, y 12 constelaciones. Las 12 constelaciones son las llamadas Mazalots, que no estamos hablando aquí de astrología, estamos hablando de los Mazalot, que dice uno correspondiente aproximadamente a cada uno de los meses del año. Entonces, sabemos que esos Mazalot, obviamente, comienzan a partir de cuál? De Aries, el carnero. ¿Por qué Aries, el carnero, es el primero? Pues el año comienza en primavera, y durante la primavera, el Sol se encuentra en la constelación de Aries. Interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora otro gráfico que el Rambam ha tenido, y entonces vamos a ver si podemos darlo, aquí está, después tengo otros más, pero bueno, vamos a ver primero esto, vamos a ver si lo puedo doblar, a ver cómo estamos aquí, un minutito, pero que yo no soy tan especialista en esto, ahí, pero no lo puedo doblar, tengo que doblarlo, y no tengo para girar, ese es el problema. ¿Todo? Bueno, entonces, miren ustedes lo que es la esfera, ¿lo ven aquí? estamos viendo una esfera, que en verdad tiene que empezar acá, acá empieza, acá está el Aries, Thalé, que es el punto cero, ¿no es cierto? Y que va en dirección hacia la izquierda, entonces, en contra de las agujas del reloj, y entonces, lástima que no logramos, no lo puedo bajar, ahí está, sí. Entonces, va en contra de, algo estoy mejorando, se dieron cuenta que técnicamente no soy tan malo a este nivel. Entonces, tenemos Thalé, acá está Aries, ¿no es cierto? Y vamos hacia la izquierda, vemos que, lo que decía el Rambam, ¿sí? Que, que cada mazal tiene 30 grados, ¿bien? Y cada uno de los, eh, Beat Jalá, Mit Jilad, Mazal Thalé, Pejol Ma'alá, o Ma'alá, cada grado de edad tiene 60 partes, y así 60 minutos, etcétera. Entonces, vamos en dirección hacia el Mizraha. Entonces, aquí tenemos Shor, que debe ser el toro, Capricornio, no sé cómo, este Omim, Géminis, Sartán, Cáncer, Adié, Leo, Betulá, que es la Virgen, Virgo, Moznaim, que es Libra, eventualmente, Akrav, que es Escorpio, Keshed, que es Sagitario, Gedí, que ustedes me dirán que es, seguramente saben más que yo, Delí debe ser Pisces, o Dagimson Pisces, Dagimson Pisces. Entonces, ustedes deben saber mucho más que yo todo lo que es, pero aquí el Rambam nos trae, eventualmente, el Galgal Amazonas. Este es las constelaciones, ¿no es cierto? Entonces, esto sería una forma, la están mirando acostada la figura, ¿sí? Para poder considerar eventualmente lo que es esa esfera que estaba diciendo Rambam y que nos muestra eventualmente ese mundo. Bien, entonces, empieza en Talé, justamente en la primavera. Ustedes comprenderán algo fundacional aquí, ¿no? Lo que enseña el Rambam. Fíjense que todo esto empieza en la primavera porque la primavera es el tiempo de la Geulá del pueblo judío de Mitzray. ¿De acuerdo? Y para salir de Mitzray ¿en qué tuvieron que ser? Para que ustedes vean que Israel no depende del Mazzar. Estos son los Mazzalot, pero los Mazzalot están para ser estudiados y para que nos sirvan con un objetivo, que es los cálculos astronómicos y cómo poder llegar a ellos. Pero, fíjense en Pesach. ¿Qué pasó para que hubiéramos salido de Pesach? Hubo que hacer un corbán Pesach, ¿verdad? Hubo que hacer un sacrificio de Pesach, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué fue el sacrificio de Pesach? Un cordero, el talé, ¿lo vieron aquí? El signo de Aries. Entonces, el Mazzal no forma parte del pueblo judío. Es increíble. Y aquí el Rambam establece cuándo es el nacimiento de ese pueblo eventualmente, cuando logran obviamente liquidar todo lo que es la idolatría que manejaba por supuesto el pueblo egipcio. Muy bien, bueno, sorpresa, pero realidad. Por lo tanto, dice la lajada número 8, dice, si calcularas que la posición de una estrella particular en la esfera celestial es de 70 grados, 30 minutos y 40 segundos, sabrías que esa estrella está ubicada en la constelación de Géminis, los gemelos, Teomín, en medio del undécimo grado. Porque la constelación de Aries incluye 30 grados y la constelación de Tauro, el toro, incluye 30 grados. Así quedan 10 grados y medio de la constelación de Géminis más 40 segundos del siguiente grado. Entonces, obviamente, están diciendo cómo se puede ubicar las estrellas. Realmente, es fantástico para quien le encante todo lo que es el escenario de la astronomía es realmente impresionante. Y esto, obviamente, el Rambam lo estudió con su padre porque no había, en este caso, universidades donde poder estudiar. Quiero que sepan que el papá del Rambam, que se llamó Maimon, era realmente un hombre sumamente letrado, muy versado en muchísima sabiduría, era médico también y astrónomo, y la astronomía no era lejana y distante de la gente. Aquí dice, bueno, ok, si quieres saber dónde está la estrella tal y cual, aquí se la puede calcular. Dice el alaján número 9, dice de manera similar, si calcularas que la posición de una estrella en particular en la esfera celestial es de 320 grados, sabrías que esta estrella está ubicada en la constelación de Acuario, el Aguador, ¿no? En su vigésimo grado lo mismo se aplica a todos los demás cálculos porque vamos dando la vuelta hacia el este eventualmente. Y nos dice entonces el Rambam, el orden de las constelaciones Cedra-Masalot es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, también Capricornio, Acuario y Pisces. Ahí el Rambam nos enseñó todo lo que son los Masalot para que no quede duda formaba parte del conocimiento de los sabios y esto realmente es impactante y esto obviamente nos pone la cita y el Jotiso de Atorá 3.7 que establece que estas constelaciones aparecieron en estas formas en el momento del diluvio. Atención, y luego se les dio estos nombres. En la actualidad las estrellas han cambiado un poco de posición y se requiere cierta creatividad para percibir cómo las imágenes sugeridas por estos nombres son apropiadas para estas constelaciones. O sea que es importante que todo esto aparentemente dice Rambam en Jotiso de Atorá 3.7 establece que estas constelaciones aparecieron en estas formas como se las denomina hoy en día en el momento del diluvio. Claro, ¿por qué? ¿Por qué dice eso el Rambam? Porque en el momento que ocurrió el diluvio se abrieron las compuertas de los cielos y también las compuertas de los abismos y por lo tanto cuando se abrieron las compuertas de los cielos todo pudo ser notado todo pudo ser conservado. Realmente es muy muy interesante todo lo que el Rambam ilustra. Lo dice el alajar número 10 en todos los cálculos cuando coleccionas fracciones o sumas números coleccionar quiere decir 7 kb cuando unes fracciones o sumas números cada entero debe sumarse a su tipo los segundos a los segundos los minutos a los minutos los grados a los grados al calcular los segundos deben agruparse conjuntos de 60 o menos siempre que se alcancen los 60 segundos se considerarán un minuto y se sumarán a la suma de los minutos al calcular los minutos deben agruparse conjuntos de 60 o menos siempre que se alcancen los 60 minutos deberemos considerar considerarse un grado y sumarse a la suma de los grados al calcular los grados deben agruparse conjuntos de 360 si se alcanza una suma superior a 360 el resto después de restar 360 es la cifra que tiene importancia el Rambam obviamente hace el ejercicio más simple yo personalmente estoy lejos de poder hacer el cálculo matemático pero si estoy cerca de poder asombrarme una vez más del conocimiento exacto que tenían los jajamines pregunta pregunta el Rambam en este caso en todos los cálculos dice siempre que desea restar un número de otro si el número mayor es perdón si el número es mayor que el primero incluso si es solo un minuto mayor es necesaria agregar 360 grados al primer número para que sea posible para restarle al número mayor bueno es un detalle obviamente que Rambam está diciendo porque el punto cero imagino es también el final de los 360 grados por lo tanto se puede agregar a los fines del cálculo duplos de 360 grados y restar de ello pero en principio el objetivo es llegar a 360 entonces dice que está implícito en todo esto cuando sea necesario restar 200 grados 50 minutos y 40 segundos en símbolos 250-40 de 100 grados 20 minutos y 30 segundos en símbolos 120-30 se debe seguir este procedimiento que dice Rambam primero se suma 360 a 100 resultando la suma 460 grados después se empieza a restar los segundos como es imposible restar 40 de 30 es necesario convertir uno de los 20 minutos en 60 segundos de los que me quedaban ¿no? por eso que tenía 100 20 minutos 30 entonces tengo que empezar a utilizar eventualmente convertir uno de los 20 minutos en 60 segundos cuando se suma a 30 esto produce una suma de 90 de 90 resta 40 produce un total de 50 segundos por eso los resultados son 50 después hay que restarle 50 minutos etcétera bueno muy bien todo esto obviamente a nosotros mucho no nos va a ayudar a comprender por eso simplemente quisiera avanzar un poquitito en este desarrollo dice Rambam el sol y la luna y al resto de las 7 estrellas avanzan cada una a una velocidad uniforme en su órbita nunca están inclinados a la pesadez la gravedad ni a la ligereza más bien la velocidad a la que proceden hoy es la misma velocidad a la que procedieron ayer y mañana y de hecho todos los días avanzarán a esta velocidad aunque las órbitas en las que todos viajan rodean la tierra atención ya es Rambam está en una posición increíble la tierra no está en el centro de su zona el sol la luna y el resto de las 7 estrellas que explica aquí el Rambam parece estar refiriéndose a sus declaraciones en las leyes fundamentales de la Torah prestemos atención a donde pone todo esto que relatan que hay nueve esferas en las que giran las estrellas en la primera gira la luna luego Mercurio Venus el sol Marte Júpiter y luego Saturno en la octava esfera giran todas las estrellas que son visibles y la novena esfera incluye y se funda toda la existencia el otro punto que decía Rambam aquí era aunque las órbitas en las que todos viajan rodean la tierra y entonces explica Rambam está siguiendo la teoría de un universo centrado en la tierra es un universo geocéntrico sin embargo el término centro debe entenderse libremente porque la tierra no se encuentra en el centro exacto de todas estas esferas hay un gráfico muy interesante que traen aquí el el Maharej Takal Galim que yo lo 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 liberé un minutito voy a sacar este elemento de aquí a ver si lo puedo sacar esto de aquí muy bien entonces voy a tratar de poner el otro gráfico que sería el 2 un minutito aquí esto es aquí y enseguida se los voy a mostrar lastima que no lo puedo dar vuelta ¿cierto? entonces veamos lo que el Rambam está hablando esto es lo que les estaba mencionando de miren lo que es el gráfico esto impresionante aquí entonces había dicho Rambam que tenemos aquí la tierra lo más próximo es el Galgal Ayarej y su movimiento el Kohab Noga el Shemesh el Sol el Marte Tzedek Shavetai son todos los nombres y aquí por supuesto estamos viendo por un lado este giro hacia el Este este es el Mizrah y acá lo que dice Galgal Amazalot Sobev Maaraba Incola Galgalim el Galgal de los Mazalot estos Galgalim de los Mazalot quiere decir va en dirección al occidente acuérdense que todo empezaba ¿en dónde? en Talé acá era el primero y aquí tienen ustedes todas las estrellas que estaba hablando el Rambam realmente impresionante o sea como tenían ese gráfico y la verdad hay que decir chapó porque tenían ya esa idea o sea todo esto por supuesto está hecho en función de lo que el Rambam dice pero estos gráficos obviamente los tenía ya también establecidos al Rambam simplemente para que tengan en cuenta eventualmente esto que realmente no deja de ser significativo dice entonces por lo tanto si uno mide el progreso de cualquiera de estas estrellas contra la esfera que abarca el mundo en la que la tierra es el centro es decir la esfera de las constelaciones de los Mazalot su velocidad de progreso parecería cambiar que significa que parecería cambiar dice los primeros astrónomos explican aquí ya los comentarios se dieron cuenta de que en algunos momentos dados el sol parece viajar más rápido o más lento que en otros es decir el ritmo que parece avanzar en el cielo varía entre aproximadamente un medio grado por día y 58 medios por día minutos por día asimismo vieron que en diferentes épocas del año el sol aparece más grande o más pequeño al postular que la tierra no era el centro del óbito del sol pudieron resolver estas anomalías interesante todos los avances que se fueron dando su ritmo de progreso en la esfera de las constelaciones en un día podría parecer menor o mayor que su progreso en el día anterior o eventualmente en el día siguiente dice Rambach si la tierra estuviera en el centro de las órbitas de todos los planetas la velocidad en la que avanzan los planetas no solo sería uniforme sino que parecería uniforme dado que la tierra no está en el centro o sea la teoría geocéntrica dejó de ser aunque los planetas avanzan en un ritmo uniforme no siempre parece ser así muy bien entonces muy bien yo digo muy bien en función de los avances que tiene Rambach Amalajajabé dice la velocidad uniforme a la que avanza un planeta el sol o la luna se conoce como su movimiento medio el progreso de este cuerpo parece ser la esfera de las constelaciones que a veces es mayor o a veces es menor que su tasa real de progreso se conoce como su movimiento verdadero esto determina la verdadera posición del sol o la verdadera posición de la luna y esto es donde se ubica la luna es decir la ubicación angular en la esfera celestial en la que se puede encontrar el sol las estrellas no se pueden ver durante el día por lo tanto en realidad no podemos ver las constelaciones en que se encuentra el sol a lo largo de este texto el término la posición del sol generalmente se refiere a la posición angular de la esfera celeste que está justo debajo del horizonte cuando se pone el sol y por eso se preguntaba después donde veían la luna el lugar de la luna en la esfera celestial se puede ver de noche no es posible determinar su posición angular en comparación con las constelaciones del zodíaco quiere decirlas más a lo interesante la laja número 16 aparece con detras no sé por qué dice Rambam ya hemos dicho que los cálculos que explicamos en estas leyes están destinados únicamente a determinar la visibilidad de la luna nueva todo esto es para poder divisar la luna nueva por lo tanto hemos establecido el punto de partida desde el cual siempre comenzamos estos cálculos cuando es la víspera del jueves el tercero de nizán del presente año el décimo séptimo año del ciclo 260 de 19 años es decir el año 4938 de la dimensión vaya hoy estamos en el ciclo 307 para que sepamos entonces dice Rambam todos esos cálculos es para poder verlo hemos establecido el punto de partida desde el cual siempre comenzaremos estos cálculos que es la víspera del jueves ustedes ven aquí un llamado que es 19 es decir miércoles por la noche el miércoles por la noche es el tiempo que calcula ese ciclo lunar el tercero de nizán del presente año que es el nizán el tiempo el astro es el Thales no Thales Aries el décimo séptimo año del ciclo de 260 de 19 años un ciclo de ese novenal es decir el año 4938 de la creación ¿a qué se refiere? este año corresponde a 1178 de la era común Rambam nació les recuerdo en el 1135 y murió en el 1204 entonces estamos hablando que Rambam tenía 43 años en este momento hay varias otras fechas citadas dentro del Vishnitura con respecto a la composición de este texto Rambam está hablando de cuando lo escribe que es el año 1489 con respecto a los contratos ¿qué significa los contratos? Shtar en la época talmudica los contratos legales databan del año en que Alejandro Magno ascendió al trono o sea que fíjense eso se llama Minyan a Shtarot entonces tenemos 4938 de la creación del mundo 1178 de la era común que se corresponde con el año 1429 dice Rambam con respecto a los contratos de cuando Alejandro Magno conquistó el mundo y 1109 años después de la destrucción del templo está bien porque en última instancia estamos hablando de que el templo fue destruido en el año 70 vamos a suponer estamos en 1178 1179 también queda el año de Rambam este es el año que será referido como el punto de partida de estos casos aquí uno se entera cuando escribió Rambam este libro y dice Rambam dado que el avistamiento de la luna es significativo solo en Eret Israel como se explicó o sea Reiyata Lebaná porque la luna puede ser significada solo en Eret Israel como se dijo en el capítulo 1 Alajá 8 o sea Kidusha Lebaná la santificación de la luna no Birkata Lebaná era cuando se consagraba el nuevo mes era visible solamente en la tierra de Israel todos nuestros cálculos se centran en la ciudad de Jerusalén y en los lugares dentro de los 6 o 7 días de viaje desde ellos en estos lugares la luna se ve con frecuencia y la gente viene y da testimonio en la corte se acuerdan que se venía a prestar testimonio mamás 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 en la corte como dice el llamado 23 el valor positivo del testimonio de lugares de más de un día de viaje se menciona en el capítulo 5 con el salajón 15 a 18 esta ubicación está situada aproximadamente a 32 grados al norte del ecuador la ubicación de la luna 32 grados al norte del ecuador para que vean todo lo que se considera más precisamente Jerusalén está a 31 grados 47 minutos al norte del ecuador si uno ya quiere saberlo con detalle lo puede saber aquí y las áreas circundantes se extienden desde 29 a 35 grados al norte así mismo en longitud se sitúa aproximadamente a 24 grados al oeste del centro del área poblada del área poblada está hablando Rambam dice que el área poblada se refiere a la masa de tierra en Europa y Asia porque en el momento en el que Rambam escribió su texto América no había sido descubierta pues claro pues hablamos solamente de Europa y de Asia impresionante el centro del área poblada se refiere a una línea de aproximadamente 90 grados al este del borde occidental de la civilización así es Jerusalén que está a 66 grados al este del borde occidental de la civilización está a 24 grados al oeste de esta línea el significado de la latitud y longitud de Jerusalén con respecto a estos cálculos se menciona en el capítulo 17 que es más adelante muy bien y entonces y las áreas circunstancias tienden de 21 a 27 grados al resto y esto obviamente es lo que trae el Rambam como para poder obviamente sorprendernos y estudiar completamente un tema realmente impactante pero yo simplemente como les decía la semana que pasó y lo vuelvo a repetir hoy eventualmente lo que nosotros tenemos aquí delante es un mundo que Rambam decidió traer todo este tipo de circunstancias para enseñarnos 2 Arajot contiene el capítulo 12 ¿qué tiene el capítulo 12? el capítulo 12 habla acerca del cálculo del lugar del sol promedio y entonces nos dice el Rambam dos largas alajot muy muy largas eventualmente por eso no es tan simple desde ya pero que nos dice vamos a empezar por lo menos un ratito nada más la distancia media recorrida por el sol en un día es decir en 24 horas es de 59 minutos y 8 segundos en símbolo 59 8 ¿qué quiere decir? quiere decir dice Rambam dado que el sol viaja a lo largo de toda la esfera de 360 grados en el transcurso de un año solar y un año es un poco más largo que 365 días la distancia diaria que viaja el sol es un poco menos de un grado más precisamente 59 minutos 8 segundos y 19,8 tercios aunque Rambam no menciona los tercios en esta cifra los incluye en sus cálculos posteriores ¿está bien? entonces eso es lo primero que nos enseña el Rambam ¿bien? entonces nos dice así en 10 días el sol viaja 9 grados 51 minutos y 23 segundos en símbolos 9 51 y 23 este es el segundo aspecto que viene de marcar el Rambam y por lo tanto dice al realizar una multiplicación simple la suma parece ser 3 segundos menos estos 3 segundos se han sumado por la inclusión de los múltiplos de los tercios como se menciona en la nota anterior de manera similar en cálculos posteriores el Rambam también suma los múltiplos de los tercios entonces por eso va a dar cifras exactas ¿no es cierto? el Rambam y por supuesto que en 100 días hablábamos de un día 10 días recuerden que eran 59 minutos acá son 9 grados y en 100 días 98 grados 33 minutos y 53 segundos en símbolos 98 33 53 el resto de los grados recorridos por el sol en el transcurso de 1000 días después de restar todos los múltiplos de 360 como se explicó es 265 grados 38 minutos 50 segundos en símbolos 265 38 50 el resto de los grados recorridos por el sol en el transcurso de 10.000 días 10.000 días es de 136 grados 28 minutos y 20 segundos 136 28 y 20 de esa manera dice Rambam se puede multiplicar la distancia media de un día y calcular la distancia recorrida por el sol durante cualquier número de días de manera similar si desea hacer cifras precalculadas para la distancia media durante 2 días 3 días 4 días hasta 10 días puede hacerlo de manera similar si uno desea hacer cifras precalculadas para la distancia media durante 20 días durante 30 días durante 40 hasta 100 días puede hacerlo y estas cifras se hacen evidentes una vez que se conoce la distancia media de un solo día por eso menciona obviamente de un solo día que es 59 minutos y 8 segundos bien ahora convendría saber y tener preparadas las distancias medias recogidas por el sol en 29 días y en 354 días 29 días es el mes lunar y 354 días son el año lunar siendo este último el número de días en el año lunar como estaba diciendo cuando los meses rigen un patrón regular y esto se llama como estudiamos en el aula esto si lo estudiamos un año regular quiere decir que sidranda este año por ejemplo 5783 les hemos enseñado a nuestros alumnos también estudiamos esto es un año yelema quiere decir que este año tenemos eventualmente 355 días porque este mes de Heshvan que son las variables Heshvan y Kitzler Heshvan tiene 30 días Kitzler tuvo 30 Heshvan 30 y Kitzler tiene 30 y por lo tanto en la sumatoria total de los días pasa al 355 dice Rambam cuando tengas estas cifras preparadas vamos a ver el año regular así podemos traer todas las explicaciones explica que un año que todos los meses rigen en orden es uno lleno y otro faltante se denomina año regular quiere decir que los meses de un año son 30 29 30 29 30 29 6 meses 30 6 meses 29 en este caso el año es que sidranda tiene 354 días pero cuando Heshvan tiene 30 días y Kitzler también el año es completo y por lo tanto tiene 355 días pero si Mar Heshvan tiene 29 y Kitzler también tiene 29 el año será faltante es decir tendrá 353 días estas cosas las estuvimos viendo precisamente cuando tengas estas cifras preparadas será fácil calcular la visibilidad de la luna sí para Ramón es muy fácil obviamente para nosotros no es tan fácil porque hay 29 días completos desde la noche que se ha visto la luna en un mes hasta la noche que se ha visto el mes siguiente hay 29 días completos del mismo modo en todos y cada uno de los meses habrá una diferencia de 29 días entre las noches en que se podrá ver la luna ni más ni menos esto es lo que nos concierne porque nuestro único deseo en estos cálculos es saber cuándo se verá la luna este es el objetivo dice Rambán y eso es lo que tenemos que tener en cuenta de hecho explican aquí los comentaristas muchos de los cálculos subsiguientes mencionados por el Rambán pueden ser precisos solo en la primera noche del mes y pueden no serlo en las noches subsiguientes eso también es un tema muy importante porque no siempre se da de manera similar la diferencia en la posición del sol entre la noche en que se avistará la luna en un mes particular un año y la noche en la que se avista este mes el año siguiente será la de mañana regular o la de mañana normal más un día este caso es lo que estudiamos anteriormente que es se agrega un día cuando los meses de Margeshván y Kislev lo vieron están llenos en el 30 los comentarios plantean la pregunta de por qué el Rambán no menciona la posibilidad de que al año le falte un día como ocurre cuando faltan Margeshván y Kislev quiere decir no trae esa posibilidad cuando Margeshván y Kislev tienen los 2.29 y en este caso el año tiene 353 días el año lunar por supuesto de manera similar la diferencia en la posición del sol entre la noche en que se avistará la luna en un mes en particular un año y la noche se avistará ya lo vimos la distancia media recorrida por el sol en un mes es de 28 grados 35 minutos y un segundo 28.35.1 la distancia que recorre en el transcurso de un año lunar es de 348 grados 55 minutos y 15 segundos bien entonces aquí eventualmente es la primera de las dos que eventualmente van a ocupar este capítulo 12 la segunda la ja por supuesto es una la ja sumamente extensa y nos proponemos eventualmente continuarla para simplemente por información nada más que por información para cumplir con el objetivo de poder leer el Rambam en forma completa pero la verdad es que ya creo como les dije a mis les digo a mis alumnos algunos de ellos ya han hecho un posgrado en los jóvenes y realmente estudiar todo esto hace un posgrado real muy bien gracias por acompañar a todos que tengamos buena semana muchas gracias por acompañarnos estaremos en contacto a lo largo de la semana si Dios quiere para seguir progresando con nuestros estudios hoy comenzamos también el estudio de Shida Shirim nuevamente así que gracias a ustedes por acompañarnos y por tener tanta paciencia para temas tan técnicos y si alguno de ustedes es astrónomo por supuesto me va a encantar que nos den una clase aquí y así el asno que soy yo me retiro de la explicación pero yo soy muy muy amateur en todo esto me encanta por supuesto pero soy muy amateur muchas gracias nos vemos si Dios quiere en la semana en las clases hasta luego gracias a ustedes hoy es un día un poquito largo muchas gracias ahora tenemos una conexión con Argentina besos gracias a todos muchas gracias gracias